Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente Esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar Hay por mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón A playa blanca quiero volver Donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser Dímelo Dímelo Vaya pianolo Dímelo 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 Dímelo